¡Vamos! 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 ¡Bravo, Necita! ¡Esto todo es el serenito del Rey! ¡Colo! ¡Bravo! La gente está floja, no aplaude, ¿eh? ¿Qué pasa? Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Sé que volverás una llave a ver Una llave a ver, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor con mí, su rincón Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre ¡Viva la libertad!